Aplausos 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 el cual disputó título del mundo en las reglas con nuestro queridísimo Arte, el travieso Arte con nuestro campeón mundial, nuestro queridísimo Alejandro el Payasito Hernández campeón mundial en la Asociación Mundial de Boteo que al igual que ustedes iniciaron, pero simplemente con la ilusión de llegar un día a coronarse, a ser campeones del mundo y gracias a su tenacidad, a su esfuerzo, a su capacidad han recorrido diferentes cuadináteros en el mundo hoy en día no solo entregamos reconocimientos como lo dijo nuestro queridísimo Marco a campeones mundiales, tenemos muchos escultores tenemos escritores, tenemos abogados, tenemos artistas de todos con una cantante, excelente cantante que tiene una trayectoria increíble recientemente acaba de cantar en el Auditorio Nacional fue una extraordinaria carrera, que si me pongo a mencionar la carrera de ella y de cada uno de los que vamos a abandonar el día de hoy vamos a jugar al día entonces, el aplauso fuerte para nuestra queridísima Paloma Reyes Nuestra queridísima Paloma Reyes, en este momento van a exhibir el pergamino de oro que dice, en el marco del 41 aniversario de sus hombres y mujeres del cuadrilátero AC juntando el 16 de octubre de los 1888 fue el oficial de los Pueblas de los 12 meis los oficiales de la Artesregiría de Foz y Lucha Libre Profesional del Estado de México otorgen el presente de reconocimiento a Paloma Reyes reconociendo su extraordinaria trayectoria finanical y profesional de trabajo, pero exageradamente con salto llevar el volteo a todos los municipios bueno, a todos los municipios del Estado de México gracias a ellos llevan funciones de voz tanto a Mateo como profesional en el Estado de México nada más, nada menos que el emperador de Jatepec, nuestro queridísimo Guadalupe Guadalupe Medino y el tenente bailarín campeón del mundo hispano campeón de Nostra América ha ganado siete u ocho títulos no recuerdo exactamente fue campeón mundial nuestro queridísimo Alejandro el Payasito Hernández nuestro queridísimo Alejandro el Payasito Hernández por el cual también conocemos desde toda su trayectoria nuestro queridísimo Agustín Zorrita Lula perdóname hoy lo está pidiendo perdóname su nombre a ver si lo deja pasar a recibir su reconocimiento el queridísimo el queridísimo Agustín Zorrita Lula lo conocemos también hace muchísimos años también desde que inició con su bombeo a Mateo el queridísimo Carlos Zárate actualmente su creador y corredor maratonista nuestro queridísimo ex-conseador Enrique Romero Juaní Sala actualmente entrenador es entrenador con el manager que está en estas líneas duras en el profesor Boni Dario super increíble que simplemente trabajando sencillito sin hablar demostrando con trabajo ganó el tercer lugar ahorita a nivel nacional nuestro queridísimo el manager Omar Damián Gómez ¡Bravo! 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 Gracias. Gloria, si quieres pasar a Gloria, la conozco así que igual desde su carrera amateur, actualmente nuestra turístima Gloria Bautista ya es profesional, así que lleva seis peleas, siete perdidas, una menor, no, lleva seis peleas y brinca en el camino profesional, muchísimas felicidades, muchísimas gracias a Gloria, y tenemos que vivir el campeonato mundial, muchísimas felicidades. Y es el chula de aquí de nuestro periodístico, o más allá. Muchas felicidades, que sigan sus equipos. Gracias. 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 Gracias.